Yo miraba la luna La bella sonreír me decía en su sonrisa Ve reunirte a otro amor Olvidé mis pesares y corriéndome fui Mi corazón latía por tenerte otra vez Te siga de mi tristeza La gallina plateada con tu luz y tu magia Más tres en nuestro amor Olvidé mis pesares y corriéndome fui Mi corazón latía por tenerte otra vez Olvidé mis pesares y corriéndome fui Mi corazón latía por tenerte otra vez Te siga de mi tristeza Luna llena plateada con tu luz y tu magia Haz crecer nuestro amor Con tu luz y tu magia Haz crecer nuestro amor Ah 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 Gracias por ver el video.